Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia. Para todo el mundo de habla hispana. Un bendecido día para ti, querida amiga, querido amigo. Ya nos encontramos a día viernes 2 de abril, último día de la semana laboral. Quizá algunos se encuentran descansando porque es feriado en sus países. Entonces, otros están trabajando. Lo importante es que se acerca el día del Señor, el día sábado. Así que hoy a preparar todo para ese día especial. Hoy la meditación trae por título, Madre e hija, un vínculo de amor. El versículo lo encontramos en Salmo 127.3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Se sentó frente a mí, con los puños cerrados. Cuando intenté acercarme a ella, su cuerpo se puso rígido y se echó hacia atrás en el sillón. Huyendo de mi cercanía, intenté entablar un diálogo, pero no lo logré. Levantó un gélido muro de indiferencia, casi imposible de romper. Así que nos quedamos en silencio un momento. Y luego, con suavidad, comencé a hablar de mis propios padres y de mi adolescencia. Que a veces fue tan triste. Fue entonces cuando un brillo de lágrimas se asomó a sus ojos de niña. Tenía apenas 15 años. Me acerqué, ahora sí, sin resistencia y tomé su mano. En un movimiento inesperado, se abrió por completo a mí. Subió la manga de su suéter y pude ver las cicatrices, resultado de su autoflagelación. En mi presencia lloró su soledad, su tristeza, su abandono. Yo, aunque no se pudieran ver mis lágrimas, lloraba en mi corazón con ella, recordando mis propias soledades de niña y conectando completamente con su dolor. ¿Cuánto daño puede hacer una mala relación entre una madre y su hija? Ese era el caso de esta muchacha. Esa era la fuente de su dolor. Sufría la indiferencia y la crítica constante de su madre. Lamentablemente, su madre no era su compañera de viaje en la vida. ¿Eres tú la compañera de viaje en la vida de tu hija? Si eres madre, supliquemos a Dios que nos ayude a no entorpecer en ningún modo el desarrollo mental, emocional y espiritual de nuestras niñas. Ellas necesitan nuestra ternura, nuestra empatía y nuestra total aceptación de quienes son. El mundo les da miedo, por eso necesitan ser guiadas con palabras de ánimo, que conecten de una manera auténtica con su realidad. Él conoce las cargas que pesan sobre el corazón de cada madre y es su mejor amigo en cada emergencia. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!